Quiero que se ponga de pie por favor Y cante con nosotros este canto muy especial En el cual expresamos Que Dios Es nuestro refugio Bajo la sombra Del omnipotente Dios Diariamente habitando estoy No temeré a las fuerzas del mal De lo que venga Él me librará Dios es mi refugio Él es mi socorro En quien confiaré Fuera de él Debajo de sus alas Estaré seguro Y con sus plumas Me cubrirás Gracias Señor Por ser nuestro gran refugio Por ser nuestro amparo y fortaleza Muchas gracias Señor Porque nos has mostrado Tu amor y tu gracia Todos los días de nuestra vida Gracias Tu amigo Tu amigo Que por el mundo Vas En esa senda De inseguridad Donde tu alma Donde tu alma No goza de la paz Ven a Jesús Y seguro vivirás Dios Dios es mi socorro Él es mi socorro Él es mi socorro Él es mi socorro En quien confiaré En quien confiaré Fuera de él Te va Estaré seguro Y con sus plumas Me cubrirá El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omniponente Diré yo a Jehová Esperanza mía Castillo mío Mi Dios en quien confiaré Te va Con sus alas Estaré Y con sus plumas Con sus plumas Me cubrirá Y con sus plumas